Hola a todos, buenas tardes, desde Argentina, soy Viviana Budi y junto a EduPoem, que es la plataforma de Laboratorios Poem, Adriana Fandiño, que me acompaña en la codirección, y Alejandro de Rivero, que hoy condena conmigo, le damos la bienvenida a este EO Pandemia, EO Patrio, de este 25 de mayo, que tiene como objetivo desencuarentenarnos de la oftalmología para entrar en contacto con las emociones, y va a ser muy emotivo, en primer lugar porque vamos desde aquí a defender la profesión médica y la dignidad médica, profesión en este momento fundamental en nuestro país, obviamente, y en todas partes del mundo, justamente por la pandemia, donde el médico está arriesgando su salud y su vida para rescatar y defender otras vidas, así que nuestro apoyo encuentro incondicional. Por otro lado, este es un encuentro que va a tener sorpresas, un cierre también con una sorpresa final, y queremos, hay una sorpresita que ya fuimos adelantando, que es una encuesta, saben que estamos llegando en este momento a la mitad de nuestros eventos de EO Pandemia. Y entonces, queremos hacer un feedback y queremos saber qué nos sugerirían para los próximos eventos. Si vieron los eventos, qué nos sugerirían. Esta encuesta es anónima y está abierta durante todo el día de hoy, así que pueden ingresar a www.menti.com, colocan este código, y si no en el grupo yo mandé directamente el link para que cliqueando puedan entrar. Pueden hacer, pueden responder, digamos, darnos las sugerencias, pueden hacernos preguntas, y todo será muy bienvenido, está abierto durante todo el día de hoy. A partir de eso, los próximos eventos los iremos mejorando con las sugerencias, y si vamos a crear más eventos, tomaremos en cuenta todas las sugerencias, porque este EO Pandemia es de todos y para todos. Y la idea es que esta modalidad de encuesta siga interviniendo en algunas de las charlas a modo de, digamos, un trabajo más interactivo. Con mucho gusto y con mucha admiración, ahora sí, vamos a presentar este EO Patrio, que va a ser arte y historia de la medicina. Y admiro muchísimo a quienes pueden trascender más allá de la medicina y más allá del ojo, a otras artes. Y alguna vez le pregunté al doctor López Matos, dígame doctor, ¿cómo puede ser que usted sepa tanto de historia? Y conocemos todos sus artes para escribir, y él me dijo humildemente, Viviana es porque duermo poco. Así que bueno, es un placer presentarlos. En primer lugar voy a presentar al profesor doctor Alfredo Buzzi. Alfredo lo crucé en un programa de Amalia Escarza, A la Vista, donde fui a hablar de glaucoma, y él fue hablar justamente de las manifestaciones oftalmológicas en el arte. Y la verdad me pareció muy enriquecedor, me acerqué a invitarlo a lo que iba a hacer nuestro presencial para que viniera a disertar sobre eso, y como tuvimos que cambiar la modalidad Zoom, lo tenemos aquí. Alberto, el profesor Alfredo Buzzi, perdón, es profesor titular del Departamento de Diagnósticos por Imágenes de la Universidad de Buenos Aires, es director médico diagnóstico médico, y es editor y director de la revista Alma, que es arte y medicina. Así que, viendo, digamos, él es hijo de, el que fuera el decano de la Facultad de Medicina, y también un apasionado por historia de la medicina, el profesor doctor Buzzi también, y viendo un poco la especialidad que él eligió, evidentemente las imágenes tienen para el médico un componente, un lenguaje y un contenido enorme al momento de los diagnósticos, pero también las imágenes impactan en la sensibilidad de todos de una manera diferente en cada uno, o sea, tienen un impacto en el alma, y me parece que esto de que él haya elegido Diagnóstico por Imágenes, sea director de diagnóstico médico y a su vez tenga una joya, como es la revista Alma, marca este amor y esta pasión que tiene por la pintura. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo dejamos con la ceguera en el arte. Buenas tardes para todos, muchas gracias Viviana, yo soy el agradecido de poder estar hoy aquí compartiendo con todos algunas ideas y algunas imágenes que tienen que ver con la representación de ceguera en el arte. El arte es una herramienta muy importante para que podamos comprender cómo el ser humano se ha percibido a sí mismo y a la enfermedad a lo largo de la historia. La medicina ha fascinado a los artistas desde siempre, y fue fuente de inspiración en todas las épocas, pero en el caso específico de la ceguera, no fue solo el aspecto médico del problema lo que atrajo a los artistas, sino también otros aspectos más profundos, más simbólicos. Las primeras representaciones de la ceguera son las egipcias, la ceguera era muy común en Egipto, sobre todo por el tracoma, y también es muy antigua la relación entre la ceguera y la música. Acá vemos un arpista, un músico que toca el arpa, y más allá del sentimiento de compasión que nos puede despertar, esta persona sentada parece incómodamente, tocando música, para alguien a quien no puede ver, ellos tenían un estatus social muy elevado, ya que se asumía que ellos estaban en comunicación directa con los dioses. Entonces fíjense que hay una cierta ambigüedad, hay una ambivalencia que caracteriza a la imagen del ciego, porque por un lado es una persona desafortunada, no ve, y por otro lado es una persona que tiene una habilidad que no se le da a todos los humanos, que es aquella de estar en comunicación con los dioses, con la deidad. Este concepto ambivalente del ciego se mantiene en la Grecia, tanto en la Grecia clásica como en el periodo helenístico, el prototipo del ciego en este momento es el poeta Homero, pero su ceguera se considera más como un símbolo de su sabiduría y de su riqueza espiritual, que como una discapacidad habitual. Pero las cosas cambian en la Edad Media, los ciegos pasan a ser personajes diarios, muy presentes en la vida diaria, el ciego y los discapacitados en general pasan a ser personajes esenciales para la sociedad medieval, que tenía la necesidad de mostrar caridad para poder pagar por sus pecados y ganarse el cielo. Ahora el ciego es un mendigo pobre que pide limosna, con un cuenco, un tazón, que ahí se ve dibujado por Peter Bruegel. En esta época aparece también la idea de la ceguera como pecado, la ceguera espiritual. Y esta ceguera espiritual no solo se usa para aquellos que se alejaron de Dios, sino también de un modo discriminatorio, porque se usaba para representar a los judíos y a los musulmanes. Además de mendigos, en la Edad Media los ciegos son peregrinos, porque tienen que viajar, tienen que caminar buscando una iglesia, una catedral, donde haya alguien que los pueda sanar. Es decir, la cura milagrosa de esta ceguera. Acá los vemos caminando a estos ciegos con sus bastones, siempre acompañan los bastones a los ciegos, y este personaje omnipresente les diría que es la figura del lazarillo, habitualmente un niño que los va guiando. Este peregrinaje, como les decía, era en búsqueda de la sanación. Esta imagen medieval muestra el episodio de los evangelios. Está Cristo curando, tocando los ojos de este ciego, que está con su bastón, y con otro personaje también omnipresente, omnipresente, que es el perro. La asociación del perro con los ciegos también es muy antigua. Persiste también en esta época la relación del ciego con la música. Va a ser muy fácil para nosotros identificar en este grupo de músicos al ciego, porque es aquel que, además de que no tiene ojos, tiene un perro y tiene el tazón. Lo tiene en la boca el perro, cosa que también era habitual, donde le depositaban la limosna. Pero también en la Edad Media el ciego era objeto de burla, como en este caso en el que mandan a este grupo de ciegos a cazar jabalíes, a cazar cerdos, y termina engolpeándose los unos a los otros, como ven acá. O en este caso, donde el lazarillo, como también ocurre posteriormente, le roba la comida al ciego, que además del tazón y su bastón, como ven, en los ojos muestra la ceguera. De acá para adelante, estas son las características que se utilizan para representar a la ceguera, con no demasiados cambios. Los ojos cerrados, en blanco, las órbitas huecas, asimetría de los ojos o de la mirada, los ciegos se tocan o se señalan los ojos, en general son músicos, poetas, peregrinos, mendigos, lo que mostramos recién. También está la figura del héroe ciego. A veces están mostrados sufriendo el castigo, tanto por haber cometido un ilícito como un castigo religioso por sus pecados, y de acá se deriva la cura milagrosa. Cuando el artista no nos muestra los ojos, o algo que nos permita inferir que el personaje es un ciego, nos lo muestra de otras maneras. Ya sea por la postura, con la cabeza levantada, los brazos alzados, postrados en una cama, o sentados sin hacer nada, cuando están rodeados de otras personas activas, o a veces por una serie de accesorios que los acompañan, nombramos el bastón, nombramos el lazarillo, el perro, muchas veces instrumentos musicales, anteojos, habitualmente negros, y también vendas. En los 15 minutos que me quedan, me gustaría mostrarles cronológicamente algunas imágenes que he elegido, que un poco ilustran esta evolución del ciego en el arte. Esta imagen gótica tardía muestra el episodio que ya contamos de Jesús curando al ciego. Era bastante común en este momento del arte representar en la misma imagen dos momentos temporales distintos. Este sujeto es este mismo, después de haber sido curado, fíjense que ya no precisa el bastón, lo tiró, y tiene sus brazos levantados para agradecer al Señor su cura. En esta misa de peregrinos han llegado unos peregrinos para recibir la limosna, y fíjense como uno de ellos claramente tiene los ojos blancos, las córneas leucomatosas, mostrando su ceguera. Este es un cuadro muy importante de Pieter Bruegel, uno de los pintores flamencos más importantes que han quedado, donde muestra una parábola que relata San Mateo en el Evangelio. Jesús, cuando expulsa a los fariseos del templo, les dice, ustedes son como ciegos que guían a ciegos. Algo que en principio es ridículo, ya que un ciego no puede guiar a nadie. De hecho, acá vemos como el primero ya ha caído en una zanja, y es el destino de los otros cuatro que siguen. Pero fíjense que a diferencia de los ciegos que hemos mostrado antes, la ropa que llevan estos ciegos no es ropa de gente pobre, es ropa de gente rica, y estos están aquí porque se están alejando de la iglesia. Es una parábola para mostrar el alejamiento de Dios de estas personas. Con la genialidad Bruegel, salvo de los dos ciegos a los que no les podemos ver los ojos, que es el primero que ya se cayó, y el quinto que tiene los ojos tapados por un sombrero, prácticamente los demás podemos hacer un diagnóstico de por qué habían quedado ciegos. El primero tiene sus órbitas huecas, ha tenido una enucleación bilateral, el segundo tiene sus cuernias blancas, leucomatosas, el tercero tiene los globos oculares muy disminuidos de tamaño, como si fuese una heptisis vulvi, tal vez tuberculosa, y el último tiene el aspecto de tener un penfigoide. Velázquez, en estos tres músicos, también se las ingenia para que nosotros entendamos que estos dos de los tres músicos son ciegos. Este es el lazarillo, es el único que nos mira, tiene un vaso alzado esperando que alguno de los otros músicos lo necesite, y fíjense la postura de la cabeza y de la mirada de estos dos ciegos, los que claramente representan la mirada de los ciegos. Ser ciego era redituable, ya que uno conseguía limosna, por eso no era raro que muchos mendigos simulen ser ciegos a pesar de no serlos. Esta es una lucha entre músicos, seguramente una lucha territorial para conseguir la limosna, y fíjense cómo este, que se está defendiendo con su flauta, del ataque de este otro que tiene un cuchillo, tiene un limón en la mano, y le está tirando jugo de limón en la cara para realmente confirmar si tiene sensibilidad o no en los ojos, o sea, si es ciego de verdad o no lo es. Existe también la ceguera por castigo, es bastante conocida también en las escrituras, la ceguera de Sansón por los filisteos, después de que Dalila le corta su cabello, y acá vemos un filisteo que está clavando su cuchillo en la órbita de Sansón, cegándolo. Y cebramos de los ojos cegados, déjeme que nombre aunque sea Edipo, él se autosegó, una vez dándose cuenta de que se había casado con su madre. La historia es muy conocida y no necesita mayor explicación. Belisario era un famoso general bizantino, muy exitoso en las batallas, siempre trabajaba para Agustiniano I, cayó en desgracia con el emperador, el emperador lo castiga y lo hace cegar, acá lo vemos como un mendigo pidiendo limosna, mientras esta mujer le entrega la limosna, vemos un soldado romano que evidentemente se conoce, se sorprende de ver a su general en estas condiciones, y fíjense cómo Belisario está representado, como todos los ciegos, con su bastón, con su lazarillo, y con el tazón, que en este caso no es ni más ni menos que su casco de general del ejército. Como ven, el músico ciego es un tema de larga tradición en el arte europeo, que se repite mucho, en este caso vemos a este músico ciego tocando la zanfonia, acompañado del lazarillo que está tocando las castañuelas, y el perro, que también es un acompañante permanente, baila. Francisco de Goya usó la historia del lazarillo de Tormes, un cuento clásico, para dibujar este cuadro, al ciego le habían regalado una salchicha, el ciego se le entrega su lazarillo para que la cocine, el lazarillo en vez de cocinarla se la come, y en lugar de eso cocina una papa que le quiere entregar al ciego, el ciego se da cuenta, por supuesto, del engaño, y a la fuerza le abre la boca y acerca su nariz para poder demostrar que realmente él había sido el culpable. Al principio, este cuadro fue confundido con un intento de mostrar un ataque diftérico, pero finalmente se entendió que lo que estaba haciendo el ciego era tratar de descubrir el engaño de su lazarillo. Gustave Doré nos muestra perfectamente bien agregando en el cuadro los elementos que siempre tienen los ciegos, el tazón, que en este caso tiene comida, en vez de limosna, y el bastón, porque si no fuera por estos no tendríamos ninguna manera, viendo los ojos de este mendigo, que tiene ceguera, ya que no hay ninguna alteración anatómica que nos haga sospecharlo. Lo curioso de este cuadro, ya casi al final del siglo XIX, es que es un personaje que no es pobre, no es un mendigo. Esta es una mujer rica, que tiene ropas caras, pero tiene la misma actitud de todos los ciegos, la cabeza levantada y los ojos prácticamente imposibles de identificar. también es muy común la idea del peregrino, no acepta que le veamos la cara ni los ojos para entender que esta persona está ciega, fíjense que el bastón no lo usa para apoyarse, sino para ir caminando a tientas buscando algún obstáculo, este niño que lo acompaña lo lleva de la mano y va caminando por delante, no hace falta que veamos el título del cuadro, simplemente con esta imagen podemos entender que esa persona es un ciego. Pablo Picasso en su periodo azul también se ocupó de la ceguera, tiene varios cuadros al respecto con los mismos temas, el ciego músico y el ciego viejo acompañado por el lazarillo. Ya ha entrado el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial se usaron gases en la guerra por primera vez, que esos gases producían grandes lesiones oculares, muchos de los soldados quedaban ciegos, estos son víctimas justamente de esos gases, son soldados ingleses, fíjense que están dispuestos en fila india, en este caso no tiene nada que ver con el ciego que guía al ciego porque quien nos está guiando es este que funciona como un lazarillo, vean cómo nos está dando indicaciones, hay varios que están atentos a esa voz, de hecho está sosteniendo a los dos primeros y los está acompañando al hospital. La guerra dejó muchos inválidos, Otto Dix, el pintor alemán, nos ilustra a este que además de tener una amputación de sus cuatro miembros, como si eso fuera poco, además es ciego, en este caso representado por los ojos negros, pero fíjense que distinta la actitud de la gente que lo rodea, muy diferente de lo que ocurría antes, que en este caso se están alejando, le están mostrando el desprecio y como si fuera poco, su perro lo está orinando, el desprecio absoluto para este pobre ciego que un poco está mostrando lo que ocurrió con los inválidos en nuestra era. también la ceguera se utilizó como una alegoría para ensalzar los demás sentidos, se sabe que los ciegos tienden a tener un mayor desarrollo de los otros sentidos, este cuadro que se interpreta como una alegoría de los sentidos muestra a dos mendigos itinerantes, dos hermanas probablemente, una de las cuales se ciega y la otra es vidente, fíjense como la chica que es vidente se protege del sol y intenta explicarle a su hermana ciega lo maravilloso que está viendo que es un arco iris doble. La chica ciega que además es música, acá tiene su concertina sobre su regazo, está muy atenta escuchando uno de los sentidos a su hermana en el relato, seguramente también está escuchando el canto de los pájaros que están en el campo o el mugir de las vacas, fíjense cómo está tocando, está utilizando el sentido del tacto tocando la hierba al punto de que ha encontrado el tallo de una flor que seguramente arrancará para olerlo, para disfrutar del aroma y está disfrutando tanto de este momento, está tan inmóvil, tan quieta que incluso una pequeña mariposa se posa en su capa. Siguiendo con las alegorías, me gustaría mencionar aunque sea rápidamente los ojos de las modelos de Modigliani, fíjense cómo Modigliani intenta neutralizar la fuerza delirada de estos modelos, subrayando el ensimismamiento o la vida interior de estas figuras representadas, la mayoría de ellas solitarias. Ya que los ojos son la vía de escape del alma, si anulamos los ojos evitamos que el alma se escape. Estos rostros melancólicos con ojos anulados hablan de ese desdoblamiento de lo interior y de lo exterior, la dicotomía del cuerpo y del alma. Parece que en realidad estas caras melancólicas están mirando para adentro. Si seguimos hablando de las alegorías no podemos dejar de mencionar a la justicia, donde la ceguera se usa como alegoría de su imparcialidad al no ver a quién se está juzgando y la última obra que les quiero mostrar es esta obra alegórica en la que hay una mujer acurrucada, ciega, tiene sus ojos vendados, sentada sobre la tierra en un universo por lo demás absolutamente desolado. Ella está abrazando a su arpa y toca la única nota que le queda porque si ven todas las demás cuerdas están rotas. Dejé esta imagen para el final porque tal vez es un buen mensaje para todos nosotros. La dejé porque el título de este cuadro es La Esperanza. La Esperanza que ciega a toda la desolación no la ve, sigue tocando la única cuerda de su arpa disfrutando de esta música que consigue satisfacer su alma. Este pintor simbolista inglés George Watts fue capaz de representar la verdadera esperanza que es la que se mantiene firme cuando ya no queda prácticamente nada a lo que agarrarse. La esperanza porque es ciega es lo último que se pierde. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para escucharme y como comentó la doctora Budi antes les muestro algunas tapas de la revista que estoy editando y esa es la página web y aquel que tenga interés en recibirla en formato online no tiene más que escribirme. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias Alfredo la verdad que maravilloso y nos permite esto reflexionar porque nosotros que vemos chicos con glaucoma o chicos que tienen pacientes infantiles que tienen problemas severos de baja visión y muchos quedan ciegos uno puede realmente vivenciar como tienen una exquisita digamos una exquisita predisposición para la música para las artes incluso para la pintura y demás pese a la baja visión porque lo táctil lo olfativo lo auditivo es muy fuerte en estos chicos a veces se desplazan de una manera que uno no podría desplazarse muchas veces por la alteración visual que tienen pero evidentemente todos los sentidos forman ayudan a que estos pacientes tengan más visión de la que uno puede tomar en forma arbitraria en un consultorio así que es muy importante estimular todo eso y fundamentalmente la música la mayoría de los chicos se inclinan por la música así que el mensaje esperanzador también para esos chicos muchísimas gracias por tu aporte y aprovecho para saludar a Belén el profesor tiene dos hijas muy jóvenes médicas a las que conocí antes de conocerlo a él y una de ellas está haciendo la residencia en el mismo hospital donde le hice yo mi querido hospital Rivadavia está haciendo oftalmología así que a Belén le mandamos un beso enorme también muchísimas gracias doctor y bueno ahora nos vamos con el doctor Omar López Mato que es le dije ¿cómo quiere que lo presente? doctor soy médico e historiador así como me dijo que porque dormía poco tenía tanto conocimiento de la historia y esas espectaculares ediciones para la nación bueno es como dicen médico y escritor es un placer todos lo conocen porque ya ha estado muchas veces con nosotros en varios eventos de oftalmopediatría como yo contaba previamente la idea era hacer con él en forma presencial en el león presencial el recorrido por el cementerio de Recoleta clásico que hacemos con la visita a las tumbas más conocidas este año por el tema de la pandemia no lo podemos hacer pero vamos a disfrutar igual de una hermosa charla relacionada justamente con el 25 de mayo así que el doctor López Mato nos va a contar cuál va a ser su disertación gracias Omar gracias por favor Viviana muchísimas gracias esta presentación y que difícil remontar después de la presentación del doctor del profesor Bussi no es decir esta esplayarse a través de la ceguera parece que cambiamos lugares pero hoy yo voy a tomar en esta fecha el 25 de mayo voy a tomar un poco la parte iconográfica que rodea a este acontecimiento patrio que bueno que siempre es bueno tener en cuenta porque la mayor parte de nuestros sentimientos patrióticos tenemos que remontarlos a nuestra infancia y a la iconografía que rodeó a estos cuadros entonces quiero a ver vamos a ahí está a ver está perfecto perfecto bueno entonces las pinturas en la construcción del relato histórico y algunos pensamientos sobre esta revolución de mayo y lo primero es esta frase de Marshall McLuhan Marshall McLuhan para los que no lo conocen es el primero que habla de la aldea global la aldea digital de que todos vamos a estar conectados en algún momento de nuestra vida y todo y todo el universo va a estar mezclado entre sí entonces dice la política será eventualmente reemplazada por imágenes y la imagen convertirá al político en ser más poderoso que pueda existir quizás suene un poco exagerado pero es un concepto que McLuhan comparte y bueno tenemos que pensar que todo acto humano de una forma u otra tiene un trasfondo político y el arte no escapa de esta regla porque las manifestaciones estéticas encierran un mensaje dirigido a la sociedad en su conjunto por ejemplo el arte rupestre le atribuía a esas imágenes de cacería la capacidad de consumar mágicamente los deseos para los griegos el arte la etimología de la palabra arte es tecné era virtud y técnica las dos cosas como virtud los romanos incluían la muerte por la patria como proclamaba el poeta Horacio en su momento que también era el artista preferido de Vicente López y Planes y que Vicente López y Planes para que no sepan murió hubo unos momentos de enajenación y en esos momentos de enajenaciones finales hacía referencia a los textos de Horacio en el medioevo las imágenes están siempre asociadas con una teocracia en donde se exalta el relato bíblico con las pinturas el mosaico los vitro que todos conocemos y que permiten contar la historia del cristianismo en imágenes para una población que generalmente era iletrada entonces no faltaban este tipo este tipo de cuadros como el de Van Eyck que es el Canisier Roland que era de Flandes en su momento en donde los ricos y poderosos figuraban al lado de los santos las vírgenes de Dios Jesús etcétera eso fue cambiando con el tiempo y acá vemos uno de los cuadros iconográficos de la pintura española que es las lanzas de Velázquez que en realidad está en el Museo del Prado y es la rendición de Breda en donde los españoles y esto ya viene al caso relacionado con nuestra independencia los españoles muestran qué gentiles pueden ser ustedes ahí lo están viendo al general Espíndola que era rey anapolitano pero estaba dentro del imperio español con una actitud muy condescendiente con el conde de Nassau como evitando que le entregue la espada pero atrás están los famosos tercios españoles con las lanzas erguidas diciendo que los españoles podemos ser muy amables pero en su momento podemos ser terriblemente duros con nuestros enemigos mientras que nosotros estábamos lidiando en el Río de la Plata con el proceso primero de las invasiones inglesas que es el primer acto de rebeldía de las provincias del Río de la Plata los españoles estaban peleando por su independencia porque recuerden que la Casa Real había sido apartada por Napoleón y el pueblo español se revela contra el mandato napoleónico y acá lo recoge Goya en este cuadro de los fusilamientos o por ejemplo el cuadro este de la rebelión del 2 de mayo en donde el pueblo en la Plaza del Sol sale a atacar a los mamelucos que era la guardia aparte de la Guardia Imperial Napoleónica que en ese momento Napoleón no estaba en España sino que estaba Murá lo que pasa es que estos dos cuadros que uno lo ve y dice que es una exaltación del patriotismo español y Goya surge como el artista que refleja este patriotismo en realidad Goya esto lo ve muy de lejos lo ve desde su casa con un telescopio y hay que recordar que Goya en ese momento en 1808 estaba al servicio de José Bonaparte de Pepe Botella o sea que esto es posterior y lo usó como una parte de rehabilitar su figura ante el retorno de Fernando VII al poder Fernando VII imagen que nos sirvió para ocultar nuestro movimiento independentista ahora si queremos ver como estamos en medio de una pandemia como los políticos han usado la pandemia a favor de su beneficio a su beneficio a su favor estamos con este cuadro de Gros que lo pinta a Napoleón con los apestados de Jafa Jafa es un puerto al Mediterráneo muy cerca de Tel Aviv en ese momento Napoleón había emprendido la campaña de Egipto y después a través de Siria quería llegar a la India que era un dominio inglés era una forma de atacar al enemigo por la retaguardia pero no le fue muy bien y sus tropas sufrieron una peste bubónica una de las primeras pandemias que se conocen en la historia de la humanidad pero él lo aprovecha políticamente porque a pesar del temor a ser contagiado Napoleón aparece a saludar a sus soldados a lo que muchas veces él conocía por el nombre y para mostrar esa forma de valor de coraje que va más allá del miedo a la enfermedad es algo así como cuando nuestros políticos se aparecen sin barbijo bueno este es un antecedente artístico que tenemos de ese momento lo que pasa es que Napoleón a todos estos soldados que están desfallecientes dentro de una mezquita alias los ordena su asesinato a través de una dosis excesiva de lauda que los médicos Larrey y de Genève se rehúsan a llevar adelante pero curiosamente esa noche se desata un incendio en la mezquita que albergaba a los enfermos porque eran un estorbo para la evolución del ejército Napoleónico entonces estamos viendo como las pestes son también usadas por los políticos en su propio beneficio si vamos a hablar de figuras iconográficas de la pintura sobre la libertad etcétera tenemos este cuadro de Delacroix en donde Marian que es la figura que está con los pechos de cubierto llevando la bandera francesa tricolor está avanzando llevando adelante el pueblo de Francia en la revolución de 1830 la curiosidad de este cuadro es que este señor que sostiene el fusil en sus manos que está muy atilado para una jornada veraniega de agosto de 1830 es el mismo Delacroix el pintor que hizo esta obra de la libertad conduciendo esta alegoría de la libertad conduciendo al pueblo revolución de 1830 cuando lo pueden desfenestrar a Carlos X pero por supuesto ya llegamos a la iconografía que nos corresponde este cuadro que todos han ilustrado nuestros manuales infantiles es del 22 de mayo en donde realmente es el momento en donde las fuerzas criollas rebaten la posición del virrey acá lo estamos viendo estamos viendo tres figuras que tienen que prestar atención el señor que da un paso adelante pretende ser Juan José Paso que está haciendo la alegoría los dos grandes oradores de ese momento fueron Juan José Paso y sobre todo Castelli que es el que tiene una actitud mucho más radical están los sacerdotes el obispo Lue que es el que presenta la mayor resistencia de los españoles a que Cisneros el virrey Cisneros ceda su puesto y la figura meditabunda que está abajo y a la derecha bueno ustedes están a la izquierda pero está abajo a la derecha es un dubitativo Mariano Moreno que tiene miedo de los acontecimientos que van a pasar o las retaliaciones que pudiesen ocurrir si es que se separamos de España esto viene a colación un poco por el cuadro de las lanzas que les mostré al principio los españoles pueden ser muy caballerescos pero también terriblemente retaliatorios cuando la ocasión así lo conduce este como les decía es un cuadro pintado por Pedro que era un pintor chileno que curiosamente después de la muerte de su esposa tomó los hábitos se conocía como Fray Pedro este cuadro también iconográfico de las fiestas de mayo es el pueblo quiere saber de qué se trata y este cuadro está pintado por Seferino Carnaccini un pintor como su nombre lo dice italiano que vino varios años después y que hace esta representación alegórica también que ilustra nuestros cuadros escolares en donde hay dos o tres detalles de anacronismo que vale la pena destacar famoso paraguas de la fiesta de 25 de mayo paraguas en Buenos Aires había muy pocos porque eran eran caros probablemente los que pudiesen acceder al paraguas era la gente que estaba dentro del cabildo están las damas afuera que es raro en los días de lluvia las mujeres no salían por miedo a mojarse y por la posibilidad de padecer una complicación una neumonía etcétera entonces esta ilustración es bastante como le puedo decir idílica de lo que realmente estaba pasando en Buenos Aires y por último esta junta pintada por el catalán Francisco Fortuny 50 años más tarde donde representa las distintas figuras que de la primera junta en realidad lo que quiero decir es que acá es que hubo una primerísima junta porque la primerísima junta que casi no trasciende en los libros de historia formaba parte de los reis cisneros y creó eso tanta furia dentro de el pueblo criollo que estaba a las puertas del cabildo que esa primerísima junta no pudo llegar a concretarse y termina siendo esta junta en donde figura Saavedra como presidente como todos como todos sabemos este cuadro es una reconstrucción histórica porque hay alguna figura en la que no se tiene una verdadera idea de cuál era el retrato cuál era el aspecto que tenía Mateo por ejemplo o que tenía Alberti el único sacerdote que forma parte de esta primera junta y este es otro cuadro de construcción nacional porque vamos viendo como esta concepción de relato también hecho por Subarcasó en donde habla de la ejecución por primera vez del himno nacional argentino en donde figura una muy joven Remedios de Escalada que es la que estaría entonando que no fue así en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson tampoco fue ahí a donde se cantó por primera vez el himno y lo que quiero rescatar es que el que está al piano es Blas Parera el compositor de la música que pocos años más tarde decidió volver a su España natal porque temía que la exaltación de los criollos pudiese cobrar algún tipo de vendetta en este hombre que se fue hasta dicen escondido en un piano en la caja que contenía su piano y por supuesto gran parte de la construcción histórica y que todos lo tuvimos está en el 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 ese es esta revista que recibíamos en nuestra casa y que fue lo que realmente crea el impulso patriótico porque hay que hacer una referencia y esto también está hecho por un médico del doctor Ramos Mejía por el cual fue nombrado el hospital de Buenos Aires bueno el doctor Ramos Mejía en 1908 antes de la fiesta del centenario descendiente de una familia que había sido perseguida por el rocismo etcétera decide que hay que hacer una construcción histórica porque en ese momento en Buenos Aires la mitad de la población era hijo de inmigrantes entonces ¿cómo tenemos que hacer esa construcción? bueno relatando un cuentito para que los inmigrantes los hijos de inmigrantes que estaban beneficiando de la educación gratuita que daba el país le contasen a sus padres esta gesta de mayo y toda la majestad patriótica dividida entre personajes que eran santos y diablos el diablo era Rosa que había perseguido a la familia de Ramos Mejía y bueno entonces se crea este relato histórico casi impoluto con los padres de la patria que en un momento incluyeron Alvear cuando Marcelo T era Marcelo T Alvear era presidente de la república y quería exaltar la figura de su abuelo y todos estos cuadros que fueron hechos y que recordamos de nuestra infancia bueno al menos los que recibimos Villiquen en su momento que están hechos por pintores del calibre de Lugo de Lino Palacios y de Manteiona pero esta historia no solamente esta construcción histórica no es solamente de los argentinos esto pasa en todas partes del mundo hay un relato histórico que no condice con el hay un relato pictórico mejor dicho que no condice con el relato histórico esto pasa con Washington cruzando el de la Weir cuadro pintado 50 años más tarde en donde fíjense hay una sola persona de color que está navegando y la única persona que parece tranquila en ese momento y que no lo debe haber estado era George Washington o por ejemplo esto que está mucho más cerca la construcción de los 33 orientales el que tiene la bandera es la valleja y el de bigotes de al lado es Oribe que desembarcan en la playa de agraciada y que en realidad no eran 33 sino que eran como 40 pero el número 33 tiene un valor alegórico por la masonería que nos nos rodea quiero hacer que justamente dio origen a estos perdón a estos primeros conatos de independencia quiero hacer un pequeño paneo por la parte escultórica de nuestro de nuestro acervo cultural patriótica esta es la imagen de mayo en la plaza de las victorias frente al cabildo en realidad la plaza el monumento original era un túmulo de 500 ladrillos hechos por un albañil llamado cañete y curiosamente esto después fue recubierto por la estatua que diseñó Cristiano Cuirredón y de Bordier la imagen de la libertad de arriba pero este primer túmulo primer monumento que existió en la iconografía argentina ya desde entonces tenía sobreprecios eso se encontró después para el centenario se hizo toda una serie de monumentos honrando a la gente de mayo en donde el primero de ellos es Cornelio Saavedra que está esto en Callao y Callao y Córdoba Cordelio Saavedra es una figura que dura poco en los libros de historia porque hay que entender de que primero fue acusado de instigar el asesinato de Mariano Moreno en segundo lugar fue acusado de contrabando tuvo que ir a San Juan y después ir a Chile donde se refugió finalmente lo dejaron volver en el año 18 a Buenos Aires y se retiró de toda la política hasta el año 1830 en donde muere y es enterrado en el cementerio de La Recoleta en la parte de los ciudadanos meritorios Mariano Moreno todos conocemos la trágica historia de Mariano Moreno solamente dura un año a pesar de esa timidez que tiene en el cabildo del 22 de mayo después se vuelve una figura casi como le puedo decir Jacobina dentro del esquema nacional pero y crea la primera gran grieta histórica que es entre los saavedristas y los morenistas que eran más agresivos este monumento de Mariano Moreno está en la plaza de los dos congresos este es Alberti que muere en 1811 el único sacerdote que formaba parte de esta primera junta y que curiosamente había nacido en Maldonado en Punta del Este este es el cuadro la escultura de Belgrano cuadro una de las primeras esculturas que tuvo la ciudad de Buenos Aires hecha por Carrier Velés la imagen del general Belgrano pero el caballo curiosamente está hecho por un argentino Santa Coloma que se había ido a Europa con su familia y se convirtió en un escultor de figuras animales y le encomendaron hacer este caballo que ustedes verán que parece un caballo árabe como los que se usaban en ese momento en Europa pero cuando este monumento fue inaugurado en Buenos Aires todo el mundo esto fue en 1863 todo el mundo miró a este animal que no era habitual en nuestras tierras y el comentario generalizado fue petiso el pingo del general esta es la imagen de Castelli el orador del 22 de mayo también un memente defensor de la posición más afrancesada dentro de la primera junta que muere pocos años más tarde de un cáncer de lengua y fue juzgado por su posición muy extremista a lo largo como veedor del ejército del norte este es Miguel Ascuena que es uno de los dos militares que forman parte de la primera junta también de una familia muy aristocrática de la porteña pero que tuvo poca actividad militar a lo largo de los primeros años de gesta nacional Juan José Paso una figura importantísima como orador que interviene en los primeros diez años de vida esta escultura está en Belgrano y Juan José Paso que lamentablemente después del año 1819 cuando se trata de dictar la primera constitución es encarcelado y eso hace que se retire de la vida pública y en los últimos años abrazó los hábitos franciscanos terciarios esta es la figura de Domingo Mateo uno de los pocos españoles que forma la primera junta que estuvo encargado de la fábrica de armas que estuvo enclazada en donde hoy está el Palacio de Justicia y esta es la figura de Juan Larrea que fue una figura bastante discutida en su momento era el financista el que más sabía de manejo de dinero y estuvo varias veces preso por el desmanejo de los fondos públicos como por ejemplo cuando Marta mercadería a través del barco que lo lleva de vuelta Cisneros como la formación de la primera frota nacional en donde hay bastantes irregularidades administrativas que lo conducen a la cárcel y finalmente se va a Europa trabaja en Bordeos y cuando vuelve a la Argentina se encuentra con un Juan Manuel de Rosas que no lo tenía en su alto aprecio lo acosa con impuestos y termina suicidándose en 1847 y su cadáver enterrado en la Recoleta se ha perdido para siempre bueno esto es una pequeña recorrida a través de la iconografía de nuestra historia y solamente bueno quería terminar acá agradeciéndole a Viviana y al que me ha invitado para hablar en tantas oportunidades y recordar que que somos un país con disensos con dificultades con complicaciones pero que tiene que imperar el ejemplo de esta gente de mayo que en ese momento no tuvo miedo de enfrentarse contra el enemigo español gracias gracias Omar la verdad que es un placer muchísimas gracias Omar es un placer como siempre contar con usted nosotros queremos invitarlo a invitar a todos a que lo sigan en la página www historia hoy es así Omar sí www historia hoy punto com punto ar que es una página de historia donde hay parte médica también por supuesto no la podemos obviar parte de historia de la pintura que es una de mis pasiones y bueno y la historia no solamente de Argentina sino de todo el mundo muchísimas gracias y ha sido un recorrido como por Vichiquen porque uno puede captar y hacer usted hace un vínculo de historia del mundo junto con la Argentina y lo hace de tal manera que uno lo pueda perfectamente entender incorporar interpretar cuestiones de la época le agradezco muchísimo muchísimo su presencia y muchísimas gracias y ahora les quiero recordar bueno la encuesta que sigue vigente hasta la noche que es anónima así que respondan manden dos las sugerencias y lo voy a presentar a quien hoy es mi compañero de coordinación el doctor Alejandro del Rivero que se va a presentar él mismo y nos va a contar qué es lo que hoy nos va a relatar de historia antigua bueno buenas tardes a todos creo que en esta época en que los caballos de los jinetes del apocalipsis están bastante excitados y que nuestra invencibilidad ha caído a los niveles más bajos solamente quiero presentarme como que soy oftalmólogo que soy un viajero apasionado y un devoto por la historia antigua creo que los palmarés hoy esta historia de la pandemia nos ha demostrado que no nos sirve nada que no sirve ser solo como somos y desde este desde esta parte mía de viajero y lector de historia antigua voy a tratar de transmitirles algunas de las cosas que he leído y que tengo la enorme pasión por ir a visitar esos lugares a los que viajo entonces de qué voy a me toca hablar hoy esta historia surgió hace en enero en que Viviana me llama y me dice Ale quiero que en el congreso conjunto de oftalmología que para los que no saben y no son oftalmólogos que hay mucha gente que no es oftalmóloga viendo esta charla de hoy es el congreso más importante de Argentina oftalmológico me dijo que presentáramos algo así algo artístico metido dentro de una comunidad oftalmológica en aquel momento lo dudé no sabía si iba a ser algo posible o algo exitoso hoy en estos momentos en que los cursos son de esta forma cursos online que uno puede llegar hasta los hogares de la gente gente que no es solo oftalmóloga no dudo que este curso en el cual estos dos héroes homéricos que me precedieron bueno voy a intentar estar a su nivel para chequear a ver qué es lo que vamos a ver les voy a mostrar una línea de tiempo de la historia universal esto empieza con el hombre 5 millones antes de Cristo en la prehistoria y la invención de la escritura es lo que hace comienzo de la antigua 4000 años antes de Cristo esta edad antigua persiste hasta la caída del imperio romano de occidente que no fue en Roma sino fue en otra ciudad que se llama Rávena posteriormente pasa a la edad moderna que cae el imperio romano de occidente con Constantinopla y por último la edad contemporánea que comienza en la revolución francesa hoy nos vamos a detener a este periodo en la edad antigua posiblemente si tenemos éxito en esta jugada haremos después en el futuro los otros periodos y como una hoja de ruta de lo que vamos a ver como un organizador avanzado de lo que vamos a charlar teniendo como base a Herodoto de Alicarnazo que fue el primer historiador en la historia que empezó a escribir libros vamos a alargar primero con los sumerios que empezó con la invención de la escritura tal vez mucho antes pero la parte más fuerte de los sumerios fue con la invención de la escritura y terminó con Sargon el Acadio que los vence en el 2350 a.C. posteriormente veremos cronológicamente el antiguo Egipto que empezó a la edad de 3100 a.C. y termina con la muerte de Cleopatra 30 años a.C. veremos después la antigua Grecia con su comienzo a la edad oscura la edad de los hombres del mar que así se llamaba en el año 1200 a.C. y que termina con la pérdida en la batalla en una batalla muy importante contra los romanos en el 146 a.C. que ya vamos a ver cómo se llama por último iremos a los romanos que con su historia mitológica de creación en el año 753 a.C. con Rómulo y Remo termina como habíamos hablado en el año 476 después de Cristo por la invasión de las bordas bárbaras del germanero Érulo Odoacro y la caída de esa gran urbe que por tanto tiempo nos dominó el mundo comencemos por los sumerios y con respecto a los sumerios no hay nadie mitológico real sino dentro de sumeria voy a hablar a alguien que seguramente todos los que somos generaciones que conocemos no así los centenian o milenian que es nuestro gran conocido primer monofthalmico famoso o ciego en idioma normal tuerto mejor así que fue Nipur de Lagas que dijo una serie de cosas muy hermosas primero era un duro pero era un romántico dijo que nadie es culpable sino él de los amores que no pudo obtener el amor tiene un precio y quien no lo paga corre el riesgo de quedarse pobre pero también este gran guerrero del cual aprendimos muchas cosas dijo algo que siempre me quedó grabado que fue que a veces ni el miedo vence al ridículo este Nipur que fue escrito durante muchos años delante de 1967 al 1998 queda en una saga que fue escrita en el año 1978 ciego de su ojo izquierdo por un flechazo Nipur erra por toda esa esa tierra acompañado de un lazarillo como dijo hoy el doctor Bussi era muy común en la historia antigua que un lazarillo acompañar a un niño pequeño acompañar a una persona que no veía ese lazarillo muere por culpa de Nipur y eso es lo que hace reaccionar a nuestro héroe y vestir ese hermoso parche de cuero negro que lo acompaña en todas las otras historias Nipur he cumplido contigo te he rendido mi homenaje pasaremos ahora al antiguo Egipto que va desde el 3100 a.C. al 30 a.C. dentro del antiguo Egipto me impactó cuando lo conocí la gran el gran acervo la gran aceptación que tiene un dios llamado Horus ustedes seguramente conocen esto que es el ojo de Horus que Horus fue el primer rey el primer dios tuerto o monophtálmico que se conoce en la historia con respecto a Horus que podemos decir Horus generalmente nació de fue nieto de estos dos o sea existía Hed y existía Nut Hed era la tierra Nut era el cielo y esta pareja tuvieron cuatro hijos Osiris y Zed que eran varones Eisi y Neftis que eran mujeres se casan Osiris con Isis y Zed con Neftis Zed y Osiris comienzan una eterna lucha por el poder terminando cuando Zed mata a Osiris lo corta lo descuartiza en catorce pedazos y lo arroja por diferentes lugares del Nilo Isis desesperada encuentra los catorce pedazos de Osiris los une y le da vida pasando Osiris a ser el rey del inframundo el rey de los muertos pero no solo eso engendran Isis y Osiris un hijo que se llamó Horus con esto aquí están los ojos de Horus que están distribuidos por todo Egipto aquí hay dos ojos de Horus que son los que me enamoraron que son los de mi mujer que le brinda un pequeño homenaje porque es la que acompaña a este loco por desiertos a 45 grados al mediodía juntando piedras tanto me impactó esta historia de Horus que me lo hice tatuar en mi espalda este Horus que fue escondido cuando nació para que su tío Zed no lo matara lo cría otro dios llamado Thoth que es el dios de la sabiduría y lo hace un gran guerrero y que hace luego Horus en una lucha tremenda contra Zed pierde su ojo izquierdo pero al final lo termina venciendo transformándose en el nuevo rey del alto y del bajo egipto y Zed se transforma en el rey del desierto que significa esto todo lo que es la pujanza del nilo contra la sequedad del desierto luego ese ojo Horus lo recupera y se lo da a su padre Osiris para que devolverle la visión que vamos a ver ahora sobre ese Egipto también existe seguramente esta imagen es una de las más conocidas que hay de la cultura egipcia que es la imagen de Tutankamón Tutankamón con alguien que vamos a ver más adelante son una de las dos pocas únicas tumbas no violadas por saqueadores que se encontraron como realmente eran en su estado original pero no vamos a hablar de Tutankamón vamos a hablar de su padre que se llamaba Akhenatón Akhenatón fue un faraón egipcio que reinó entre 1353 y el 1335 que uno lo ve cuando va al museo del Cairo al fondo a la derecha y que ve cuando ve esta imagen ve un cuerpo realmente medio raro medio diferente a lo demás ¿por qué fue esto? porque Akhenatón que tenía este cuerpo tenía una gran adiposidad y después vamos a ver qué otros rasgos tenían vayan formando los oftalmólogos qué otros rasgos se les ocurre ver aquí que tenía fue sufrió mucho bullying cuando era pequeño fue aislado de la corte fue criado aparte pero de golpe se transformó en faraón y fue uno de los pocos que empezó con hacer sus imágenes real y semejanza de cómo era él o sea esta imagen era real y no la que todos los otros faragones hacían de perfección Akhenatón se casó con esta diosa que se llamaba Nefertiti y qué características tuvo Akhenatón vamos a prestar atención en esto veníamos de un mundo totalmente que era politeísta o sea adoraban a muchísimos dioses eso generalmente traía un gran una gran dádiva para los sacerdotes pero qué se le ocurrió a Atón a Atón se le ocurrió hacer un solo dios fue el primer el primer rey monoteísta que hubo en la historia y hizo un culto al disco solar que lo llamó Dios Atón aquí yo hablando con una persona que sabe mucho de religión que es el doctor Carlos Kotli que es oftalmólogo como yo hablando mucho con él por ahí nos pusimos a coincidir en algo venía una religión totalmente politeísta y de golpe se hace monoteísta muere Akhenatón y se vuelve a transformar durante cientos de años en una religión de tipo politeísta qué quisimos decir con esto qué les quiero decir con esto la primera religión monoteísta nace con Abraham ustedes lo saben que Abraham vivió en estos años o sea como unos 200 o 300 años después de Akhenatón de él nacen las tres religiones monoteístas más conocidas que ustedes saben el cristalismo el musulmanismo y el judaísmo y se nos ocurre pensar que Akhenatón por qué no pudo haber sido Abraham es algo complicado es algo que es solamente un judío terodoxo como es Carlos Cotril nos puede decir pero un mundo que venía politeísta viene un monoteísta de golpe desaparece el politeísmo bueno no habrá sido Abraham Akhenatón vamos a la parte médica qué observan en Akhenatón fíjese los rasgos alargados sí las manos y los dedos muy alargados también que el pulgar le llega hasta la mitad de la mano y fíjense las córneas las córneas son absolutamente incurvadas existe una enfermedad tengan en cuenta que él se lo hicieron como realmente era las córneas totalmente incurvadas hay una enfermedad que se llama queratocono que es un coronaviento progresivo de la córnea que hace que el paciente termine con muy mala visión si no tiene tratamiento en la actualidad por supuesto en aquel momento eso no tenía tratamiento y como ustedes podrán adivinado Akhenatón posiblemente tendría un síndrome de Marfan debido a todas esas características un síndrome que también tenía Abraham Lincoln y hay estudios que hablan que hay pacientes con síndrome de Marfan y con queratocono entonces cuál es la teoría que se ocurre a través de esto un muy mal vidente lo último que termina de ver es el sol lo que más ama ver es el sol porque es en aquel momento lo que más brillaba entonces se cree que Akhenatón debido a su muy mala visión por queratocono adoró al dios solar y lo transformó en único dios pasamos ahora a hablar de otra que acá no es monophtálmica sino es otras menudencias visuales en la historia antigua que es la famosa Krulopatra y uno la imagen de Krulopatra más característica que tiene es esta de Elizabeth Taylor pero ustedes creen que Krulopatra era así no lo era en la numismática poca numismática de la época que se encontró se vio que Krulopatra tenía esta nariz alegueña esta cara con una pera prominente era muy petisa medida alrededor de 1,50 este era su perfil y esta mujer si bien era políglata hablaba más de 7 idiomas y tenía una cultura tremenda enamoró con esta fisonomía a dos de los hombres más importantes del mundo de aquel momento que eran Julio César y Marco Antonio y de qué se ayudó Cleopatra aparte de su encanto personal en aquella época se utilizaba era un factor de seducción muy importante el uso de la tropa veladona con la cual nosotros sacamos la famosa tropina que es una droga que usamos mucho los oftalmólogos para dilatar la pupila en inflamaciones la usamos también para cicloplegia o diluida para el tratamiento actual de la prevención de la miopía y de esa se sabe por textos de esa gota diluida de la tropa veladona cotidianamente la ponía Cleopatra y con eso fue un factor de ayuda para enamorar a esos dos personajes muy importantes terminando los egipcios pasamos a la antigua Grecia no vamos a hablar ahora de Alejandro Magno que fue y es mi ídolo total en la cultura antigua un tipo que a los 33 años había conquistado medio mundo y que tengo la suerte de llamarme igual que él porque mis padres me pusieron su nombre sino vamos a hablar de quien fue el mentor sin el cual Alejandro no hubiera existido que fue Filipo Filipo II de Macedonia fue muy famoso porque fue uno de los monostálmicos uno de los tuertos más famosos en la antigüedad este Filipo tuvo múltiples heridas tuvo una herida en el ojo derecho producida por un defensor que se llamaba Aster dentro de Grecia en un sitio de una ciudad que se llamaba Metone tuvo una rotura de clavícula por una lanza y tuvo una rotura una lesión en el muslo y en un brazo por una zariza que era una lanza macedónica larga de 6 metros que cambió un poco la forma de guerra por medio de la falange macedónica y fíjense lo que dijo Demóstenes Demóstenes era un ateniense el acérrimo enemigo de Filipo Demóstenes en el discurso sobre la corona dice que debía ser cuando veía a Filipo nuestro enemigo animado por el afán de dominar hasta el punto de que después de haber perdido un ojo de tener rota una clavícula y una mano y una pierna estropeadas todavía ofrecida voluntariamente a la fortuna la parte que preferiese ese cuerpo siempre que le dejase vivir gloriosamente con el resto a todos nosotros nos gustaría que nuestro enemigo pudiera hablar así de nosotros Filipo fue enucleado en aquel momento con una cuchara que se llamaba cuchara de diocles que era un instrumento usado por un médico que se llamaba critóbulo en aquel momento corría riesgo de infección ese ojo por eso le sacaron ese ojo con muy buen resultado porque pudo seguir su vida cotidiana pero todavía en aquel momento eso fue luego por los médicos musulmanes mucho más adelante que se supo que si uno no sacaba un ojo roto se podía llegar a afectar el otro ojo esto es para oftalmólogos que es la oftalmía simpática Filipo es junto con la de Tutankamón una tumba también que no fue saqueada uno la puede encontrar en el norte de Grecia cerca de Tesalónica en la necrópolis real de Vergina y verla es fascinante es impresionante esta estructura la armadura de Filipo que se encontró indemne se nota que era un tipo altísimo porque mide alrededor de un 80 un 85 un parámetro muy alto para la edad y lo que más impacta ver de frente es ese escudo si algún día pueden ir realmente se los aconsejo y pasamos por último a lo que es la antigua Roma dentro de los romanos muy pocos monoftalmicos o tuertos hubo uno de ellos fue Sertorio que les aconsejo este libro la historia de Sertorio por mi amigo Pedro Santa María que es un un español que escribe realmente muy bien historia novelada pero Sertorio no fue un tipo muy importante a Roma si es héroe nacional en España y Portugal si no vamos a hablar de uno de lo que fue junto a Alejandro Magno Julio César Escipión que fue su rival y Pirro de Piro uno de los cinco mejores generales de la historia antigua que se llamaba Aníbal Barca que fue un general estadista cartaginés enemigo público número uno de Roma tan es así que cuando los chicos no se querían dormir la siesta venían los padres y decían ojo que ahí viene Aníbal pum todos iban a dormir era el cuco Aníbal que perdió su ojo y fue uno de los monoftalmicos más famosos de la historia antigua quiero ahora empezar a contarles qué fue lo que investigué esto es investigación mía no está escrito sobre cuál fue la causa de la pérdida de ese ojo izquierdo me basé mucho en un libro de otro español que se llama Santiago Posteguillo seguramente muchos de ustedes lo conocen que escribió tres libros sobre la relación entre Aníbal y su eterno rival que fue Escipión el Africano y cuenta desde que nacieron los dos hace una vida paralela hasta que los dos mueren en tres libros impresionantes me basé mucho en este libro para tratar de averiguar por qué se quedó tuerto Aníbal fíjense lo que hizo Aníbal para el que no conoce la historia Aníbal quería caerle de sorpresa a Roma y entra por España por esta ciudad que se llama Cartagés que es la actual Cartagena cruza los Pirineos y en pleno invierno con 32 elefantes y un ejército compuesto de cartagineses y españoles y algunos franceses que se le iban unos francos que se le iban uniendo cruza los Alpes en pleno invierno con esos 32 elefantes con esas tropas una cosa impresionante entonces le cae de sorpresa a los romanos los romanos lo esperaban por mar y él entra cruzándole los Alpes por un lugar inesperado para esos romanos quiero que nos centremos en esta zona que es esta zona que está entre lo que es la Liguria y la Toscana cerca de lo que es Pisa ¿por qué nos vamos a centrar ahí? porque ahí están los pantanos del río Arno que son pantanos enormes que tardaron entre 5 y 7 días en cruzarlo con el barro y todo el agua por la rodilla el primer día de caminata cuenta Posteguillo que Aníbal se toca se rasca y se rasca los dos ojos porque le entró barro en los dos ojos esa noche empieza con dolores impresionantes en todos sus ojos se le empiezan a poner rojos se le empieza a retar le empiezan a salir secreciones pero sobre todo el dolor nocturno tremendo que tenía Aníbal llama a dos médicos que le empiezan a poner manzanillas y algunos otros vingüentos pero en el transcurso de lo que es un mes más o menos se logra salvar el ojo derecho pero queda ciego del ojo izquierdo los médicos lo hacían cabalgar todo el tiempo arriba del único elefante que pudo cruzar los Alpes que fue el que lo acompañó el resto de la campaña ese elefante se llamaba Sirius y que creo que fue lo que le pasó a Aníbal haciendo un poco de semiología histórica para atrás posiblemente el primer día Aníbal haya tenido esto cuando tocó el agua con barro toda estancada y se refregó los ojos segundo posiblemente ha pasado esto a los días se fue evolucionando sin tratamiento adecuado y pasó esto se le hizo un anillo un anillo inmunológico alrededor de la córnea y le pasó esto y por último ese ojo terminó perforado y lo perdió si en aquel momento hubiera visto cultivos hubieran podido ver los trofosoitos y los quistes de esto que seguramente si en el ejército jartaginés hubieran ido los mejores infectólogos de Argentina como el doctor Fernando Pellegrino el rector Ricardo Bruncini Leonardo D'Alessandro y la doctora María Julia Zunino junto con la bioquímica Silvia Rossetti se hubieran dado cuenta que era una cantamueva lo que estaba produciendo esa infección en los ojos de Aníbal y tal vez Aníbal en aquel momento no hubiera sido monophtalmico esto yo lo hablé con un amigo novelista muy importante de ficción histórica que se llama Ben Kane que es aparte de novelista excelente es veterinario que escribió un libro sobre Aníbal estuvimos charlando sobre esto de la cantamueva en el ojo de Aníbal y él me dijo que era muy posible que también lo fuera viendo como fue la historia y sobre todo porque era veterinario y conocía algo de biología para terminar y respetando el tiempo vamos a ver qué definiciones uno encuentra ahora sobre lo que es la historia hay una de quien fue un jurista el orador dicen más famoso de todos los tiempos que se llamó Marco Tulio Cicerón él decía que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños otro ídolo mío Napoleón Bonaparte decía que el que quiera hacer historia primero que aprenda de ella pero tampoco es todo tan serio relajémoslo un poco Leon Stoistoy que junto con el que vamos a ver después fue uno de los pocos famosos que no recibió el premio Nobel decía que la historia asemeja a un sordo que contesta preguntas que nadie hace esos hacemos los locos que no gustan historias que tal vez a alguien nadie le importa y por último nuestro general Jorge Luis Borges decía que la historia universal es la de un solo hombre ¿qué quería decir con esto? que la historia la podemos escribir nosotros pero sobre todo también la tienen que escribir ustedes muchas gracias tienen mi mail por si quieren hacer algún tipo de preguntas y lo que quiero hacer ahora es este pequeño avance de las gordas bárbaras que hay actualmente sobre la comunidad científica médica que tiene su epicentro aquí en Córdoba pero que otras provincias argentinas también lo tienen quiero que sigamos un concepto del gran corzo que decía que un buen bosquejo es mejor que un discurso largo por eso este bosquejo quiero que hagamos silencio que nos haga capacitar y que nos haga tener cierto grado de reflexión por 10 segundos se los dejo sin hablar para que reflexionemos gracias bueno terminada la charla de ahora voy a contar dentro de la pandemia que es lo que viene la semana que viene la semana que viene vamos el jueves de la semana que viene junto con la doctora Celeste Mancilla y junto con Adriana Fandinho vamos a organizar un curso que se llama Santas con tradiciones Backman vamos a tener una cantidad de gente que nos va a acompañar un panel reactivo la doctora Josefina Sena la doctora Claudia Polo Iole Mariani Walter Sánchez y Beatriz López y les voy a dar un poco ahora cuál va a ser la temática del curso cuál va a ser la mecánica vamos a mostrar una imagen de un caso clínico con una breve reseña esos casos clínicos fueron enviados por gente del EOP va a haber una tormenta de criterios de parte del panel se va a discutir hasta que recibamos los chats y que cada uno de una sola foto un montón de criterios que pueden llegar a ser diferentes bueno dejo de compartir pantalla y Avanti Viviana Bueno muchísimas gracias la verdad que fue un placer nos emocionamos y seguimos también compartiendo con todos la defensa de la profesión médica eso es parte de nuestro objetivo hoy y vamos a cerrar recordándoles que tienen la encuesta abierta recordándoles que también es objetivo de hoy seguir ayudando a la gente que está en situación de vulnerabilidad con alimentos no perecederos dejarlos en la vereda dejarlos en la esquina agua, jabón tapabocas tenemos que ayudar porque esto viene para largo y la post pandemia va a ser muy difícil y finalmente hay una sorpresa enorme no es remedios de escalada es Jorge Lina Rinesi que va a cerrar con una un regalo más para todos adelante Jorge Lina gracias a todos mientras tanto les agradezco a todos los conectados también del país y de países limítrofes y de latinoamérica así que gracias por estar todos con nosotros hoy no te estamos escuchando no Jorge Lina a ver si podés no sé por qué se ve que no se puede conectar sí mientras tanto puedo hacer un comentario sí por favor sí mira porque esto esto es una eliazón con otra con otra subespecialidad ustedes saben que sobre todo estuvo muy activo en estos días Faco Elche Elche es una ciudad cercana a Alicante en donde hay un gran una gran reserva de de ¿cómo se dice? de palmeras hay un museo de palmeras hay una variedad de palmeras palmeras bífidas hay de todo ese es el atractivo de Faco Elche aparte de la dama de Elche es el atractivo de la ciudad de Elche y ahí todas estas palmeras ¿sabéis de dónde surgen? porque los cartagineses que cruzan y desembocan en Alicante llevaban como comida dátiles y iban comiendo por el camino iban escupiendo los dátiles las semillas de los dátiles y crearon ese 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 gran jardín de dátiles que está hoy en la ciudad de Elche y es justamente por los cartagineses ya que está ligado con una parte de la oftalmología si queremos de una forma u otra Alejandro tremendo veo que es un libro abierto usted perfecto no sé si tenemos posibilidad de contactarnos con Jorge Lina unos segunditos y ahí se perfecto perfecto entonces si quieren hacer algún cierre un resumen final doctor Omar López Matos doctor Alfredo Busi un tip algo que nos quieran decir de sus charlas ahora se escucha ahora se escucha fantástico remedio de escalada nos costó traerte vamos con remedio eso tenía que preguntar López Mato quién fue el que cantó el himno la primera vez y no fue remedio de escalada con el himno con el himno con el himno Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. 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 Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Fue un evento maravilloso. Creo que nos vamos con la sensibilidad y el alma llenos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.